Bueno, esto es una dedicación, ya que me pediste que te cantes un poquito, espero que te guste. Contigo aprendí, que hiciste nuevas y mejores emociones, contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo de emociones. Aprendí, que la semana tiene más de siete días, hacer mejores tus caras, y a ser dichoso, yo contigo aprendí. Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luz. Contigo aprendí, que tu presencia no me cambió, porque aprendí. Contigo aprendí, como puede un beso ser más dulce, más profundo, yo puedo irme mañana mejor. Contigo aprendí, que cuando las cosas buenas ya contigo las viví. Pero contigo aprendí, que yo nací, el día que los viví. Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luz. Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luz. Contigo aprendí, que tu presencia no me cambió, porque aprendí. Contigo aprendí, que tu presencia no me cambió, porque aprendí, que puedo un beso ser más dulce, más profundo, yo puedo irme mañana mejor. Contigo aprendí, que tus cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí, que yo nací, que tu presencia no me cambió, porque aprendí, que tú eres con amor. Contigo aprendí, que yo nací, que yo nací, el día que te conocí. Gracias